Buenas, este fedora de mariposa con 500 copias se podrá conseguir mañana a esta hora por medio de códigos para alguno de estos juegos, los códigos se darán a conocer en su cuenta de Twitter en la hora mencionada. Mañana a esta hora estará disponible este accesorio con 7500 copias por medio de un código para este juego, el código como ya sabrán se conseguirá al hacer algunas misiones en Frescut. A la misma hora se podrá conseguir estas gafas con 5000 copias en este juego, pero únete a su grupo, o no podrás conseguirlo. Este cabello de 350 copias también estará disponible a la misma hora, y se conseguirá estando por media hora en este juego, pero únete a su grupo como otro requisito. Dos horas después se podrá conseguir este Dominus en este juego, desconozco la cantidad de puntos o victorias que vaya a pedir. A esta hora mañana estará disponible este otro accesorio con 2000 copias para reclamar posiblemente en este juego, tendrás que estar dentro de su grupo para poder hacer eso. También si alcanza los 10.000 seguidores en Roblox, lanzará esta corona para reclamar posiblemente en el mismo juego. Media hora después estarán disponibles estos audífonos con 10.000 copias en este evento, tendrás que visitar el departamento de deportes y conseguir 15 pelotas de baloncesto. Pronto se podrá conseguir estas hermosas alas en este juego que está en desarrollo. Este reloj de titán con 5000 copias también se conseguirá pronto en esta otra experiencia. Lastimosamente no hay fecha de cuando estaría disponible. Nuevo emote subido al catálogo, si gustas comprarlo, estará en la descripción del video. Nuevo código para este juego, te da 50.000 puntos, expirará en un buen rato. Pronto este accesorio posiblemente sea gratis y se podrá conseguir por medio de códigos, lastimosamente no tengo más información. Mañana es muy probable que esté disponible este Dominus en este juego, así que ve juntando giros si quieres conseguirlo. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye.